Maestro, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por la entrevista. Antes de preguntarte sobre la película, hablé con las chicas. Ok. Me dijeron... Todo es mentira. Todo es mentira lo que... Bueno, depende, a ver. Quiero chequear esto. Ok. Me dijeron que tú eres conocido como Papá Camil y quería que me contaras un poquito por qué. Es un estúpido Omar Chaparro que siempre me está molestando porque soy obsesivo compulsivo y soy muy cuidadoso de los detalles y todo. Y entonces me pusieron Papá Camil y yo le digo, Omar, que es mi hijo. Pero es básicamente por eso. Es un chiste local. Interno. Interno, exacto. Muy bien. Muchas veces en las películas que vemos aquí en Hollywood, cuando los americanos salen a otros países, es para rescatar a alguien o para combatir a un dictador. Qué lindo poder ir a otro país a experimentar esta hermandad entre los pueblos y entre las personas también, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Es una película, más que el sueño americano, podría ser el sueño mexicano, ¿no? Esta película. Es una película bien bonita, comedia romántica con todos los elementos perfectos que te llevan de la A a la Z para poder enamorarte, reírte mucho, enamorarte. Hay mucho romance, mucha música, hay mucho corazón. Y creo que es una película, bueno, es PG, es para toda la familia. Es bilingüe, se habla 70% en inglés y 30% en español. Es una carta de amor de México para el mundo. Se muestra un México muy diferente a como se empeñan los noticieros a mostrarlo. Que luego se preguntan, ¿por qué la gente tendrá pavor de venir a México? Es como que, ¿por qué, no? Porque todos los días muestras la peor cara de nuestro país. Y no digo que no sea una realidad que exista desafortunadamente en México y en América Latina, pero hay muchas otras más realidades. Hay realidades de esperanza, de finales felices, de color, de alegría. Y eso pretende Pulling Strings, mostrar esta realidad de México con una historia bien bonita, con una comedia romántica de maquila internacional. No tienes que ser mexicano, ni americano, ni de la India para entender la película y enamorarte con ella. Es una peliculita hermana de Instructions, es de Pantelion Films. Entonces creo que los elementos que la gente disfrutó tanto de Instructions están en Pulling Strings, siendo películas diferentes. Y si Dios quiere, podremos montarnos a esta ola de éxito, ¿no? Que trae Pantelion Films con sus películas, con sus últimas películas. Has hecho una gran, digamos, un tour promocional por Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es el recuerdo que te vas a llevar de todas esas ciudades que has visitado, toda esa gente que has conocido? ¿Cuál es la anécdota o el momento que se va a quedar contigo? Honestamente, hemos tenido la suerte de que casi todos los periodistas que nos han entrevistado han visto la película. Y te digo de verdad, de hecho, llevo 22 películas, he hecho muchos de estos junkets de prensa y nunca, nunca me había pasado que todos los periodistas me digan genuinamente y de corazón que disfrutaron mucho la película. Está el que, oye, ¿la viste? Sí. Y bueno, o sea, como diciendo así y me la tuve que fletar, ¿no? Y no me quedó de otra, ¿no? Pero aquí todo el mundo dice, sí, con una sonrisa, qué bonita película, qué linda película, qué lloré, me sacaste muchas carcajadas, me robaste tres lágrimas en momentos de la película. Eso me gusta mucho. La forma genuina en la que los periodistas nos están diciendo que realmente disfrutaron mucho la película. Bueno. Te da mucha emoción eso. Mucha responsabilidad, ¿no? Pero te da mucha emoción. Ahora mi responsabilidad es decirte que también me gustó muchísimo. Sí, o sea, si no te gustó tienes que mentir. ¿Qué es la cámara? Le tengo una pregunta. El poder de la serenata queda demostrado en la película de la historia. Si pudieras hacer una serenata mágica, que tú sabes que el resultado va a ser un sí. Sí. ¿A quién le harías la serenata? No tiene por qué ser algo romántico. Claro. Pero ¿a quién, ¿a dónde irías a hacer una serenata? Ah, caray, pues no sé. Esa es que nunca en mi vida llevé serenata a ninguna novia. Así que yo creo que se la estoy guardando a mi mujer. Se la estoy guardando a Heidi en la serenata. Eventualmente se la llevaré. Espero que no sea necesario hacerla para reparar algo, ¿no? Va a ser solamente de un gesto de amor. Perfecto. Muchas gracias. A ti, hermano. Muchas gracias.